Y en este estilo periodístico, en contacto directo con todos los sectores productivos, llegó el momento dedicado a la producción porcina. El diálogo previo en auspicio, las empresas que están comprometidas con este contenido, dialogamos con Carlos Igiño, que representa a Figán, un ejemplo de toda una cadena integrada desde la producción primaria hasta la góndola y que usted, señor consumidor, seguramente ya se siente más que identificado. NutriSan, vanguardia en producción porcina. OVER, garantía de sanidad porcina. Carlos, ustedes desde la gremial empresaria le están haciendo transmitir, le están haciendo llegar esta realidad al gobierno nacional, porque no es muy fácil comprender que se esté incrementando los niveles de importación de carne porcina de Brasil, de Dinamarca o de otros lugares, o Chile también, que eso los perjudica y mucho a ustedes en el costo final. Yo creo que el país tendría que limitar el ingreso de las importaciones solamente para aquellas, solamente para los frigoríficos que van a elaborar que no tengan mercadería en el nacional. O sea, si hay un frigorífico que hace jamón cocido, jamón crudo, que no consigue la mercadería porque no hay en el país, está bien que importe para que no pare la producción nacional, pero que para que se venda el mercado interno corte muy barato, porque son descartes de otros países, me parece una tontera. Y más si queremos apostar al desarrollo de todo el interior, de generar valor agregado. Como yo te decía, el grano exportado no genera empleo. Sí, en toda la parte interior hasta generar el grano, ¿no? Pero si podemos seguir pegando eslabones, la industria frigorífica transformando esos granos en carne y poder exportarlo al mundo, que hoy el sector porcino no exporta nada, y poder liberar más carne y vacunas para que se puedan exportar, son cosas que la tenemos que mirar como una visión integral de lo que es el país, a donde tenemos que apuntar, digamos, ¿no? Por el otro lado, ustedes van creciendo y mucho en transmitirle al consumidor el hábito de una carne muy saludable, carne magra, y se rompió ese mito de que la carne de cerdo no era buena o tenía mucho colesterol. Hoy, felizmente, eso se ha cambiado y los índices, así lo ven ustedes reflejados en el crecimiento del consumo. Sí, ese concepto, gracias a Dios, se pudo modificar. Y creo que en Europa se comen 40 kilos por habitante de carne de cerdo por año. Nosotros estamos alrededor, según los números de la situación, aproximadamente en 14, 15 kilos por año. Yo creo que tenemos mucho para crecer en el país y también para empezar a exportar, porque uno de los grandes problemas que tiene el mundo es el asfaltante de agua, y a nosotros ese problema no lo tenemos. Y al crecimiento que tiene China y esos países como la India, que van a empezar a seguir consumiendo cada vez más carne de cerdo, indudablemente en un futuro va a haber una gran demanda y nosotros como productores de cereales no podemos perder esa oportunidad a futuro, digamos, que se van a venir. Son condiciones favorables, tenemos muchas hectáreas para producir grano y también la producción porcina. En pocos metros cuadrados produce mucha cantidad de kilos de carne. Y lograría mucha economía de costo, digamos, de sinergia en la empresa. Yo te comentaba hace un tiempo que un flete a Rosario es 25 o 50% si es en Salta, del costo de... Llegar a los puertos. Llegar a los puertos y exportarlo. Si ese dinero se convierte en carne de cerdo, en origen, generamos desarrollo en la zona y a su vez economía de costos. Y eso hace a la eficiencia de la región, del país para producir carne. Entonces eso es lo que tenemos que tratar de empezar a aprovechar y no desaprovechar y no mirar una situación conjuntural de, bueno, decir que entre mercadería para que esté barato algún precio puntual como pasó con el tema de la carne vacuna y desproteger un sector que puede generar mucho desarrollo, inclusión en la sociedad. El diálogo con los protagonistas que hacen grande y hacen importante este sector de la producción porcina. Figán seguramente es un buen ejemplo y ustedes tienen proyectos muy ambiciosos que muy pronto seguramente vamos a ir cumpliendo las etapas o que se viene en el proyecto de un frigorífico propio. Y cuántas cosas más de esto de transmitir este tipo de negocios a muchas partes del país. Bueno, esperemos... Nosotros vamos a seguir creciendo, vamos a seguir apostando por el país. Esas personas que piensan... Nosotros pensamos solamente en producir. O sea, a mí que me digan el dólar, no me importa el dólar. Yo quiero producir en mi país, en mi ciudad, en mi región, que dan empleo, salir a la calle y que no me estén robando eso. Yo quiero que apunto a poder tener esas situaciones, digamos. Y bueno, vamos a tratar de incorporar más productores porcinos que hoy no lo son. Vamos a tratar de apostar a seguir apoyando al sector porcino y a generar desarrollo y ese es el gran desafío. Y por lo menos mi misión que tengo en este mundo, lo tomo como miranito que voy a poner en este camino. Y en este momento hay muchas familias alrededor de una mesa y les recomendamos un matambrito a la parrilla, o una rica bondiola, o un corte de carré de cerdo. Un cuadril, un cuadril de cerdo, una nalga, una milanesa de cerdo. Que estamos tan acostumbrados a comer los argentinos milanesas de carne de vaca. La abuna milanesa de cerdo que es muy magra y es muy tierna, muy sabrosa, es muy rica también. Es para recomendársela.